Soy profesor investigador, soy microbiólogo, trabajo aquí en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica desde el año 1980 y pues me he especializado además de la microbiología en la toxinología que es el estudio de las toxinas y venenos de animales. Siempre desde estudiante, desde que era estudiante de microbiología me llamó mucho la investigación y el Instituto Clodomiro Picado tenía mucha fortaleza en estos temas de investigación. Tuve la oportunidad de ingresar aquí desde estudiante y el tema me pareció la verdad fascinante. Esa fascinación por la investigación y por el estudio de venenos de serpientes hicieron al doctor Bruno Lomonte Bigliotti merecedor del Ready Award, uno de los premios más prestigiosos del mundo, otorgado únicamente a 23 científicos desde 1967. Uno trabaja en investigación por el placer de llegar a comprender las cosas, es un placer increíble y bueno pues al llegarme esta noticia la verdad pues para mí es una enorme felicidad y no solo para mí, siempre lo tomo como que es un reconocimiento también a este instituto, al grupo, a todos los que trabajamos aquí en este lugar compartiendo y colaborando entre todos así que la verdad es una alegría muy grande, tal vez una de las alegrías más grandes que he tenido en mi vida laboral y que me llegue en un momento también muy interesante para mí porque estoy llegando al momento de la jubilación. El doctor Lomonte es uno de los investigadores con más trayectoria en el instituto y yo pienso que tal vez su principal aporte ha sido que él se ha centrado en la caracterización de los venenos de serpientes, de muchas serpientes, pero específicamente en un grupo de toxinas de los venenos y siempre se ha mantenido como fiel a ese grupo de toxinas, entonces ha profundizado mucho en lo que es la caracterización del mecanismo de acción de esas toxinas. La premiación fue en Emiratos Árabes, donde el doctor además impartió la conferencia inaugural del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Toxinología. La Sociedad de Toxinología se dedica a eso, reúne a investigadores de todos los países del mundo que se interesan en este campo de trabajo, muchos trabajan con serpientes pero también con otros tipos de animales venenosos como escorpiones, arañas, diferentes cosas, toxinas de bacterias y así. Es una sociedad importante en el sentido de que es la sociedad oficial en este tema de investigación científica. En sus 42 años de servicio a la UCR y al país, don Bruno Lomonte ha innovado con tecnologías y conocimientos de primer nivel, siempre con el objetivo de mejorar la atención de las víctimas de envenenamiento ofídico. ¡Gracias!